Bienvenidos sean todos ustedes a esta, su casa de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Selección Mexicana. La Dirección de Selecciones Nacionales tiene dos cabezas y el motivo de esta nueva estructura es de dar un mayor énfasis y mejor entendimiento de las dos áreas que comprenden estas Selecciones Nacionales. Les comentaba, hay dos direcciones dentro de la Dirección de Selecciones Nacionales, por un lado está la Dirección Operativa y por el otro lado está… y la Dirección Operativa está a cargo de un servidor y la Dirección Deportiva a cargo de Santiago Baños. Quiero presentarles al equipo de trabajo de la Dirección General Operativa, Raúl Méndez, como gerente de operaciones, Antonio Manzanares, gerente técnico de la Selección Nacional Mayor, Beatriz Boullosa, como coordinadora de nutrición, Fernando Alcocer, coordinador del área médica, Irving Mendoza, coordinación de imagen y estadística, Par Maragón, coordinadora de crecimiento personal, y por último, Heriberto Ruiz, que es el enlace que tenemos la Dirección de Selecciones Nacionales con el área administrativa de la Federación. Atrás de todas las elecciones nacionales hay un grupo de gente que lleva la parte operativa de las elecciones. No es nada fácil coordinar toda la labor que se hace para que las elecciones tengan la debida participación en sus torneos internacionales. Para el 2016, vamos a seguir con la estandarización de procesos operativos dentro de todas las elecciones nacionales. La Selección Mayor, varoniles, femeniles, playa y sale. Bajo los mismos procesos, todas y cada una de las elecciones van a tener la misma forma de operar, la misma forma de hacer las cosas para que las elecciones puedan participar debidamente en sus torneos. La implementación de un software para la administración interna se está trabajando en esto para que nos ayude a sistematizar los procesos internos, tanto administrativos como operativos. Se continuará para eficientar los procesos de operación de acuerdo a calendarios de actividades oficiales. Iremos dando participación de todos los miembros de la operación de selecciones nacionales en todas las elecciones, de tal manera que todos puedan interactuar y nuevamente eficientar sus tiempos participando en todas las elecciones nacionales. Vamos a crear mayor sinergia entre las áreas operativas, deportivas y multidisciplinarias. Es importante que así como queremos que el área deportiva, que las elecciones nacionales crezcan con una misma idea para cuando llegan a las elecciones mayores, jueguen similarmente. Es muy importante también dentro de las áreas multidisciplinarias el tener la coordinación con los cuerpos técnicos de las elecciones para que haya un entendimiento de qué es lo que se está haciendo en cada una de las áreas multidisciplinarias. Y ahora entro en detalle con esto. Para el 2016, en la parte de crecimiento personal, se seguirá trabajando el aspecto psicológico con todos los equipos. Para la sub-23, para la preparación de los Juegos Olímpicos, al igual que para la femenil mayor. Con las elecciones varoniles menores, se seguirá trabajando para la preparación y enfrentamientos de sus premundiales y mundiales. Las elecciones femeniles, para su preparación para el preolímpico, el premundial sub-17, esto es si se califica al mundial también, al mundial sub-20 que ya están calificados. Y para el premundial de sala y la preparación de playa de este año. Se revisarán y mantendrán en mejora continua los procesos del área buscando optimizar los recursos, materiales y humanos. Se introducirán procesos del área en programa de gestión de calidad ISO 9000. Se generarán estrategias que coadyuven a la formación personal y deportiva de los cuerpos técnicos y jugadores. Es parte de la mejora constante del área innovar en materiales y estrategias para hacer el trabajo siempre atractivo. Por ejemplo, generación de trípticos para jugadores, artículos de lectura para entrenadores, etc. Se participará en congresos nacionales e internacionales como parte del programa de actualización del personal. Es de suma importancia que nuestro personal en las áreas multidisciplinarias se sigan preparando. Para el 2016, en el área de nutrición, vamos a personalizar la alimentación y suplementación de los seleccionados y seleccionadas que participan en las olimpiadas, en los mundiales y en los premundiales. Ya comenzamos a realizar entrevistas personalizadas a los jugadores de la SUB 23 para monitorear sus hábitos de alimentación e hidratación fuera de concentraciones para brindarles recomendaciones personalizadas a seguir para mantener su rendimiento y recuperación en el más alto nivel. Lo mismo se está realizando con la SUB 20 femenil. Se mantendrá el seguimiento y registro y desarrollo de tablas sobre composición corporal. Desde hace seis años se ha registrado la composición corporal de las seleccionadas nacionales previos a eventos importantes. Este año se continuará con dicho proyecto. Se desarrollarán estrategias de nutrición e hidratación para los periodos de descanso en el carro. El objetivo es que los jugadores tengan un espacio nutritivo y lúdico de alimentación para los periodos donde no entrenan pero se encuentran concentrados. Se realizará una campaña masiva a lo largo de las instalaciones del CAR de orientación alimentaria sobre nutrición, hidratación y suplementación. El objetivo será que tanto los jugadores como los cuerpos técnicos reciban mensajes puntuales y útiles sobre nutrición en distintos momentos y espacios del día. Esto se hará de la mano de nuestros patrocinadores. Para el 2016 se iniciará la operación de los procesos de servicios médicos de selecciones nacionales bajo los requisitos de la norma ISO 9001 y sistema y sistema de gestión de la calidad de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto se llevará a cabo gracias a la estandarización y homogenización de los expedientes clínicos y en general de los procesos profesionales y administrativos que componen el servicio médico. Con ello se pretende aumentar la calidad brindada en los servicios al interior pero también hacia el exterior con los clubes de la Liga MX. Capacitación y certificaciones médicas periódicas que garanticen las mejores prácticas en los servicios profesionales. Por ejemplo se realizará el primer taller de alta especialización en ultrasonido muscular impartido por la Asociación Mexicana de Ultrasonido en Medicina avalado por la UNAM. Se continuará con las certificaciones de la American Heart Association en atención de urgencias cardiovasculares de acuerdo a las recomendaciones de la FIFA. De acuerdo a los resultados obtenidos durante el 2015 respectivo a las lesiones y sus características se propondrán programas preventivos que nos ayuden a impactar de manera positiva sobre dichas incidencias. Y por último se propondrá el inicio de reuniones de carácter académico con los diversos clubes de fútbol profesional con ellos se pretende intercambio de información de índole profesional y exposición de los resultados que arrojen nuestras investigaciones con el fin de divulgarla y construir posturas y consensos para el mejor desempeño del área médica. Por lo que respecta a los objetivos del 2016 se implementarán nuevos procesos para la optimización de recursos y explotar más aún las herramientas. Aquí cada vez que una selección regrese de un evento se sentará con el cuerpo técnico para definir las tomas no solamente con el cuerpo técnico con la parte comercial con la parte de prensa para definir las diferentes tomas que pueden ser utilizadas por el cuerpo técnico y de la misma manera poderla transmitir tanto a ustedes la prensa como a nuestros patrocinadores. Se generarán más contenidos digitales para nuestro público a través de nuestros diversos canales de difusión. La inclusión de un nuevo departamento para la generación de mayor contenido digital fuera de la cancha y tener una mayor apertura de las elecciones y sus seleccionados. Buscando siempre dar un servicio de máxima calidad continúa la capacitación en el personal del área en las ramas de tecnología y audiovisuales. Se van a dar actualizaciones de cursos sobre diseño de fotografía y video de los cuales son efectos de video en Photoshop animación en tercera dimensión y diplomados en comunicación. Debido al aumento de las actividades por parte de las elecciones se promueve el crecimiento del departamento en contenidos además de los posibles asistentes o becarios para que nos apoyen en el área y se capaciten para poder aportar especialistas en esta materia a los clubes y a las elecciones. Para el 2016 mantendremos el compromiso de ser un puente eficaz entre los medios de comunicación y los jugadores integrantes de cuerpos técnicos y directivos siempre mantendiendo una relación de trabajo sana y de respeto entregando información veraz e inmediata de todas las actividades de los representativos nacionales por todas nuestras plataformas de comunicación. en cuanto a medios digitales del ecosistema digital que actualmente tiene 16 millones de aficionados aumentamos aproximadamente 2 millones de aficionados de enero del 2015 a enero de 2016 en Twitter y Facebook los dos medios digitales más populares y de mayor alcance a nivel nacional mundial la comparativa con otras elecciones nacionales es la siguiente la selección nacional de México tuvo 13.6 millones Brasil 12.2 Alemania 7.3 Argentina 4.6 España 4.4 Estados Unidos 4.1 millones para el 2016 la nueva área de contenidos generará información de valor para los aficionados buscamos darles nuevas perspectivas a los aficionados y que conozcan a sus jugadores cuerpos técnicos técnicos y el trabajo que está realizando con todas las elecciones nacionales buscaremos que la nueva versión del sitio web mi selección punto mx sea más social e involucre más a los aficionados la app móvil tendrá un cambio sustancial con una sección de contenidos de una sección de contenidos premium así como mejor funcionalidad y diseño en las secciones fijas las premisas en medios digitales son uno alcance y dos influencia debemos tener una comunidad digital grande pero también activa con la que haya una constante interacción por último en el área de responsabilidad social vamos a continuar a contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la donación de equipamiento deportivo a los grupos menos favorecidos vamos a continuar con el empoderamiento de las niñas a través de la práctica del fútbol por medio del festival leave your goals utilizando al cuerpo técnico de las selecciones femeniles se implementarán cinco festivales eso se realizará trabajando de la mano con las instituciones del deporte de la localidad así como fundaciones que trabajan con niñas de 6 a 12 años y se espera un impacto final de cerca de 2 mil niñas trabajar de la mano con fundaciones que beneficien a las comunidades que impacten que impactan las elecciones nacionales y utilizar el fútbol como vehículo de promoción de un estilo de vida saludable y desarrollador de habilidades de vida valores etcétera somos somos un vehículo de comunicación de gran impacto por lo que aprovecharemos nuestra plataforma para evitar mensajes positivos a nuestra afición señores como podrán haber visto durante esta presentación es mucho lo que hay atrás de todo lo que es el cuerpo técnico y jugadores en cada una de las elecciones nacionales la forma que interactúan todas y cada una de estas áreas con la parte deportiva tiene que ir muy ligada y muy de la mano para llegar a cumplir los objetivos y tratar de que siempre las elecciones cada una de las elecciones que participa en los torneos ya sean oficiales o amistosos tengan éxito y lleguen a un buen camino les agradezco su tiempo agradezco que hayan estado aquí con nosotros y los dejo ahora en manos de Santiago para que presente la parte deportiva muchas gracias buenas tardes bienvenidos vamos a comenzar rápidamente con lo con lo deportivo para dar paso a la conferencia que es lo que les gusta les voy a presentar un poco el organigrama de cómo quedamos obviamente todos conocen el cuerpo técnico de la selección mayor profesor Juan Carlos Osorio auxiliado por Pompilio Páez Humberto Sierra preparador físico Jorge Ríos y el entrenador de porteros Mario Marín estamos convencidos que con este cuerpo técnico vamos a lograr grandes cosas nos va a llevar a muy buen puerto en Rusia 2018 aunado a la gran generación de futbolistas que tenemos esperemos trascender como todos queremos el organigrama de selecciones varoniles menores como todos saben Dennis lleva tiempo ya en la coordinación general junto con Juan Carlos Ortega que es el coordinador técnico táctico responsables de la magnífica manera en que se trabaja aquí en selecciones menores y que gracias a ellos y obviamente a todos los cuerpos técnicos hemos tenido los resultados que esperamos y que se han dado estamos muy contentos con la forma de trabajar y seguiremos creciendo en ese sentido hay ciertos ajustes en los cuerpos técnicos como pueden ver se incorporó Juan de Dios Ramírez Perales al cuerpo técnico de Raúl Gutiérrez estamos seguros que va a aportar muchísimo en este proceso olímpico tenemos la ilusión y el compromiso de hacer una gran olimpiada y creemos que con este cuerpo técnico lograremos traernos una medalla de regreso a casa en selección la sub-20 hubo un cambio ahora se incorpora a Marco Antonio Chima Ruiz ya todos lo conocen ha estado mucho tiempo trabajando aquí en selecciones arrancó el proceso desde sub-15 pasando por 16 17 18 de hecho a los jugadores que tiene ahora en la sub-20 los agarró él hace 4 o 5 años Chima desde chiquitos entonces los conoce perfecto les ha dado un gran seguimiento y bueno creemos que es el es el hombre indicado para llevar el proceso del mundial sub-20 que es en dos años y bueno tiene toda la confianza de la parte deportiva y de la parte operativa obviamente le damos la bienvenida y sabemos que es un cargo muy importante pero que va a cumplir con creces la selección sub-17 como todos saben como pueden ver va a repetir Mario Darteaga y su cuerpo técnico después de haber hecho un gran torneo mundial sub-17 estuvimos platicando un poco y obviamente nos quedamos con la espinita ahí clavada creemos que pudimos haber logrado algo más entonces me gusta la idea de que repitan de que agarren el reto de decir en el próximo mundial vamos por más esa idea nos gustó y entonces obviamente se les brinda la oportunidad de repetir el proceso con miras al siguiente mundial sub-17 la sub-15 como pueden ver y todos conocen Juan Carlos Ortega que es el coordinador técnico táctico ahora queremos aprovechar su experiencia dentro de la cancha al 100% creemos que la selección sub-15 es donde arranca todo el proceso de selecciones y es una parte fundamental en el desarrollo de los jóvenes y ahora nos estará ayudando directamente con los jóvenes de esa categoría selecciones femeniles está Leo Cuellar con su cuerpo técnico como pueden ver ahora no están presentes porque están en el torneo en China que hoy nos quedamos con el segundo lugar eso nos motiva a seguir trabajando con miras al preolímpico la selección sub-20 que acaba de lograr su pase al mundial con Roberto Medina al frente la selección sub-17 que está concentrada en estos momentos aquí en el CAR con miras al premundial también con Christopher Cuellar y Mónica Vergara que están aquí entre nosotros y la selección sub-15 que es la menor de las mujeres la responsabilidad la lleva Mónica auxiliada con Christopher y también ahí se va fogueando ella para que en un futuro pueda crecer junto con las niñas entonces estamos poniendo énfasis en eso creemos y necesitamos de más gente como Mónica que se incorporen al proceso de selecciones femeniles selección de playa y futsal tenemos a Ramón Raya nuestro multiusos que se encarga de playa futsal y lo que vaya saliendo lo va agarrando obviamente estamos muy agradecidos con él es una gran responsabilidad porque cabe mencionar que no es fácil la captación de talento en esos dos rubros es muy complicado y es un trabajo que lleva afortunadamente muy bien objetivos y resultados 2015 se lograron los objetivos en casi todas las competiciones que tuvimos como todos saben obviamente nos quedamos cortos en Copa América se ganó Copa de Oro se logró el pase a confederaciones Panamericanos también nos trajimos una medalla el preolímpico se ganó la sub-20 también se calificó ahí también nos quedamos cortos la idea era primero los primeros cuatro lugares en el Mundial Nueva Zelanda y nos quedamos en fase de grupos ahí creemos que es donde tenemos que ajustar un poco por eso se integra el Chima Ruiz y con todo el aporte del resto de selecciones nacionales porque creemos que ahí donde nos hemos quedado un poquito rezagados a comparación de las otras selecciones entonces estamos dando una atención especial la sub-17 se logró la calificación y un cuarto lugar muy bueno estuvimos peleando ahí con Nigeria que fue el campeón a la postre pero creemos que estamos en el mismo nivel que ellos y bueno estamos seguros que en el próximo Mundial estaremos mejorando esa posición y las femeniles se logró el pase al Mundial Canadá también nos quedamos en fase de grupos obviamente sabemos que en el femenil la competencia a nivel mundial es realmente complicada por las potencias que existen entonces estamos trabajando y estamos poniendo también atención especial en ese sentido la sub-20 calificó al Mundial y la de playa también que se clasificó al Mundial en El Salvador competencias oficiales del 2016 como todos saben la selección mayor Copa América Centenario seguimos con la eliminatoria mundialista hacia Rusia 2018 la selección sub-23 tiene un torneo de preparación en Tulón y luego obviamente los Juegos Olímpicos de Río donde Raúl y su cuerpo técnico estamos seguros que harán un gran trabajo la selección femenil mayor tiene el preolímpico ahora en Estados Unidos con miras a la calificación a Río la selección femenil sub-20 es el Mundial en Papua Nueva Guinea la sub-17 que próximamente también tendrá el premundial en Granada y futsal que está preparando para el premundial en Costa Rica objetivos del 2016 ya vi que están sacando sus cámaras selección mayor este año queremos calificar en primer lugar al exogenal final si se puede de forma invicta mejor pero a veces la idea es calificar invictos vamos con la ilusión de de ganar Copa América Centenario sabemos que es una oportunidad que no se vuelve a presentar porque ahora no tenemos que dividir las elecciones pero siendo realistas creemos que que terminando entre los tres primeros lugares es un es un muy buen torneo la sub-23 medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro obviamente también lo he platicado muchas veces con Denis con Juan Carlos con Raúl vamos por la medalla de oro eso es lo que tenemos en la cabeza es nuestro deseo y la ilusión de todos pero bueno obviamente sabemos que es un torneo complicado hay muchas elecciones que también llevan a sus mejores representativos entonces este es un torneo de mucha jerarquía y sabemos que la responsabilidad que conlleva eso la femenil selección la mayor calificar a los Juegos Olímpicos de Río es una tarea difícil está preparando de la mejor manera pero como todos sabemos en la zona tenemos dos potencias mundiales como son Canadá y Estados Unidos y nada más se otorgan dos boletos entonces esperemos poder lograr ese pase que sería importantísimo y un éxito tremendo la femenil sub 20 cuartos de final de mundial eso es lo que tenemos como meta femenil sub 17 es calificar al mundial de Jordania y una vez calificados también aspirar a los cuartos de final y en futsal calificar al mundial de Colombia también sabemos que en el futsal estamos un poco rezagados obviamente el señor Ramón Raya está trabajando arduamente en acortar esos espacios pero no es fácil como lo comentaba planes de acción para el 2016 atención especial con la selección sub 20 varonil lo que ya mencionaba creemos que nos hemos quedado un poco cortos en ese sentido entonces estamos enfocando mucho esfuerzo y trabajo en esa categoría en especial porque queremos retomar los buenos resultados que se habían logrado anteriormente incremento el volumen de visorías en Estados Unidos creemos que hay una cantidad impresionante de materia en Estados Unidos que no hemos explotado al máximo entonces todos nos estamos enfocando un poco ahora en crecer nuestra área de visorías en esa parte tratar de capturar el talento que está allá y que nos pueda servir en México mejorar los canales de comunicación con la prensa con ustedes sabemos de repente que ha habido un poco de roces pero bueno la idea de la selección y creemos que de ustedes también es que haya una mejor comunicación tanto de este lado como de ustedes siempre con orden con respeto para que las cosas puedan fluir y que trabajemos todos juntos por el bien del fútbol mexicano seguimos con la comunicación con directivos a nivel nacional internacional hemos tenido visitas en Europa platicar tanto con jugadores y con los directivos de los clubes nos ha servido mucho porque ha habido mucho intercambio de ideas y pláticas muy constructivas entonces seguiremos tanto en la parte nacional como en la parte internacional creemos que entre mejor relación tengamos con los directivos pues es más fácil el trabajo que se puede lograr con los jugadores y con los clubes el seguimiento el proceso de seleccionado de sub 17 a mayor las láminas no quise poner más láminas para no tomarnos más tiempo si se acuerdan el año pasado les presentamos unas láminas de los procesos que llevan los jugadores desde el sub 17 de aquel 2005 que eran Giovanni y toda esa generación hasta la edad que van a llegar ahora en Rusia que es a los 30 años 29, 30 años y creemos que de esa generación a la que ahora está en sub 20 sub 23 creo que es una generación muy buena de futbolistas y es hora de que tengamos ese pasito ese trascender en lo que todos queremos que es el mundial y estamos seguros que con la cantidad de generaciones que se han acumulado lo podremos lograr se continúan con las visorías presenciales a nivel nacional e internacional para todas las elecciones como todos ustedes lo han visto el cuerpo técnico de Juan Carlos Sorio desde que se integraron a este a este proyecto pues no me digo me atrevo a decir que han estado entre yo creo que 75, 80 por ciento de los partidos cada fin de semana no les toca de a dos o a tres por fin de semana y eso nos da obviamente mucha tranquilidad sabemos que están trabajando y también los cuerpos técnicos de los menores han hecho lo mismo están continuamente viendo los jugadores los partidos y de esa forma es la única manera que podemos captar el talento nosotros estamos muy contentos con la cantidad de partidos que se cubren cada semana se trabaja en conjunto con la liga MX ampliando la visoría de las diferentes categorías sub 15 como lo comentó Fernando afortunadamente ahora la liga Vancomer nos da la opción de mandarnos todos los partidos grabados de cada semana de las categorías sub 15 sub 17 y sub 20 eso aunado a las visorías que se hacen presenciales pues nos llena de ahora sí que de material y de cantidades de horas de visorías aparte como comento de los presenciales que van todos los cuerpos técnicos de las inferiores hacer las visorías y ahora con los videos pues es mucho más fácil y tenemos mucho más cubierto todos los partidos de todas las categorías estamos tratando de homologar el trabajo de selecciones varoniles menores con las femeniles que queremos hacer ordenar un poco el proceso y la metodología de trabajo encabezada también por Denis y por Juan Carlos Ortega vamos a tratar de hacer que las femeniles ahora también tengan una estructura y una metodología de trabajo para que empiecen a trabajar desde abajo y den el seguimiento hasta la mayor entonces la idea es homologar todo el trabajo de selecciones nacionales tanto de varoniles como de femeniles se programarán dos reuniones entre el área de selecciones nacionales y directores de fuerzas básicas de los clubes eso nos ha dado muchos resultados Juan Carlos Ortega y Denis como repito se han encargado de ese tema es unas reuniones que tenemos aquí con todos los directores de fuerzas básicas donde intercambiamos ideas donde comparamos el método de trabajo se platica de los jugadores de los partidos del proceso que lleva cada jugador y nos ha dado muy buenos resultados entonces estamos tratando de hacerlo dos veces al año para mantener la relación y la comunicación con todos los clubes a nivel nacional ese momento es para tener nuevos salarios a nivel también todos los clubes ybut el tremendous señor porque en el momento oscuro también la Hayat